Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 25 de agosto. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 383 pacientes en hospitales públicos. 11,134 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 79% del total de los contagios registrados, que son 14,041 casos. Hoy se detectaron 188 nuevos contagios de coronavirus. 115 en Mérida, 18 en Buxotz, 13 en Espita, 9 en Canacín, 5 en Valladolid, 4 en Junucmá, 3 en Celestum y Progreso, 2 en Acanqué y Ticul, 1 en Aquil, Cacalchen, Chocholá, Izamal, Mashcanú, Panabá, Peto, Teco, Tecash, Tecom, Tinum, Tisimín y Umam. Y uno, Foráneo. De los 14,041 casos positivos, 148 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 7,664 personas contagiadas de coronavirus que viven en 1,912 en la zona norte, 2,123 en la zona oriente, 780 en la zona centro y 1,181 en la zona sur, 1,668 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 27 fallecimientos. Son 18 hombres y 9 mujeres, de un rango de edad de 33 años a 94 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatías, EPOC y tabaquismo. Residían en Mérida 16 personas, en Oshkushkab 2 personas, también en Ticul, Peto, Tecash, Chemash, Temozón, Umam, Calotmul, Valladolid y Tishméhuac. Habían un caso por municipio. En total son 1,882 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 642 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud, presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 383 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud, se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus desean cooperar, proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea Yucatán 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook, la aplicación MediTalk para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH o cáncer o tabaquismo si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Eso es todo el parte médico, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.